El hombre normal Hasta que un día Se empezó a olvidar De respirar Para que entiendan esto un poco mejor Yo soy una conciencia Como hablamos, muy sabio Aunque Me tocó un cuerpo Un tanto peculiar Wow! I like big butts And I cannot lie You other brothers can't deny Yeah, when a girl walks in With an itty bitty waist And a round thing In your face You get sprung Wanna pull up tough Cause you notice that butt Was stuck Deep in the jeans She's wearing I'm hooked And I can't stop staring Oh baby I wanna get whipped out And take your picture My whole boy's trying to warn me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Respiritis crónica por olvidarición a grudar, el cual no tenía orígenes conocidos. Pero como conciencia puedo decir que esto no es mi culpa. Creo que es a causa de las fallas en la conexión entre nervios, neuronas y memoria, ubicadas en la zona azul del parietal derecho del cerebro. Y noche, no hubo solución. Entonces, llegó ese siete rey. ¡Qué día! Fue a ver un curandero. Este le dijo que tenía que ver a una bruja, un quilombo de locos. Pero para llegar a ella, tenés que cruzar por el bosque misterioso y la prada de la canina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, sí. Vení a ver si me puede solucionar un problema. Yo estoy en casa, lo más tranquilo, y de repente me olvido de respirar. No sé, de repente y como que me desmayo y después de unos segundos me vuelve a despertar. ¿No me lo podría solucionar ustedes que están sabios? Bueno, cómo no. Pero me va a tener que esperar unos días. Sí, sí, no pasa nada. Bueno, bueno. Le contó de su problema. Y esta le dijo que se quedara en su casa en silencio, porque tenía que reflexionar. Reflexionó durante días, hasta que el tésimo dijo. ¿Niche, tiene solución? Ah, no, no, no tiene solución. No, no. El sujeto se entristeció y se sorprendió tanto, que se olvidó de respirar por completo. O sea, sin ver. Yo ya estaba buscando otro cuerpo para hacer conciencia, cuando encima... Se olvidó de morirse. Por lo cual sucedió un efecto muy parecido al de solucionar el hipo tapándolo con agua. Algo verdaderamente muy loco. Ya que después de eso, de su resurrección, se le curó totalmente su síndrome. Único al mundo. Bueno, y el sujeto ahora vive feliz en un campo. Y juega todos los días con muchas vacas. ¡Suscríbete! 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 a handkerchief